¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? Keybrons, atención, porque en el día de hoy os traigo el cómo exprimir al máximo el próximo Community Day. Un Community Day brutal que se realizará este domingo 15 de octubre de 2 del mediodía a 5 de la tarde en tu horario local. Me diréis, Keybron, ¿por qué estás haciendo este vídeo tan pronto? Pues básicamente porque los dos próximos días tengo el Safari City este de Barcelona y quería que lo tuvierais antes de tiempo y pudierais saber cómo exprimirlo, porque realmente es un pedazo de Community Day que nos va a venir de locos con la cantidad de cosas que lleva. Sí, porque el Pokémon destacado va a ser Timbur, un Pokémon de tipo lucha que va a salir con más frecuencia en estado salvaje y la posibilidad de sacarlo en Shiny estará muy aumentada. No hay diferencias entre macho y hembra. Con 50 caramelos lo podrás evolucionar a Gurdur. Sí, Gurdur es de tipo lucha y además con 200 caramelos más, o es gratis si lo tienes de intercambio, ¿vale? Podrás evolucionar de Gurdur a Conkeldur, ¿vale? Que al igual que sus pre-evoluciones mantiene el tipo lucha. Los Shinies de los tres Pokémon tienen un color un poco más fuerte que su original, ¿vale? Y con tintes rojizos, la verdad que está guapo, está guapo. No es un Shiny muy cambiante, pero está bien, está bien, es bonito, claro que sí. Atención, porque tendremos bonificaciones entre las 2 del mediodía y las 5 de la tarde, ¿vale? El incienso y los módulos Cebo durarán tres horas, así que te recomiendo que si vais a seguir jugando después del Community Day, tires uno o más inciensos antes de las 5 de la tarde para poder jugar el resto del día. ¿Habrá el triple de polvo estelar por captura? ¡Guau! Te recomiendo jugar las 3 horas con trozos de estrella para obtener más polvos estelares, que en definitiva es el bien más preciado de este juego. Si puedes, ¿vale? Si puedes, porque entiendo que vale dinero el tema de los trozos de estrella, pero bueno, ahí está. Tendremos el doble de caramelos por captura, y menos mal, porque como podéis ver, es una evolución que requiere bastantes caramelos para su evolución, ¿vale? Así que ya os digo. Doble probabilidad también de obtener caramelos XL por captura, y 5 instantáneas que te darán 5 encuentros con Timbur. Tendremos una investigación de pago por un dólar o el equivalente en la tienda, ¿vale? Si queréis saber que llega, podéis ver mi vídeo, que os lo voy a traer pues muy pronto, ¿vale? Con la investigación completa para que sepáis si vale la pena o no comprarla, ¿vale? Habrá bonificaciones de 2 a 10 de la noche. Ojo, con que el duro aparecerá con el movimiento cargado de tipo siniestro girovil, que hace 65 de daño tanto en el PvP como en el juego en general. Tendremos un intercambio especial extra, ¿vale? Durante todo el día de 2 a 10, y con un máximo de 2 intercambios especiales, y el 50% de descuento en polvos estelares al realizar intercambios. Ahora bien, la pregunta que muchos de vosotros os estaréis haciendo, ¿no? ¿Con que el Durkongirovil sirve para algo? Pues en el juego en general, se posiciona en el puesto número 4 como mejor Pokémon atacante de tipo lucha por detrás de Terracion, Keldeo y Lucario. Esto sin contar megas y oscuros, ya que si los contamos quedaría en el puesto número 8. En definitiva, es un buen Pokémon para utilizar en tu equipo de tipo lucha a la hora de derrotar a algún Pokémon de tipo normal, siniestro, hielo, roca o acero. ¿Vale? El problema es que girovil no lo mejora en el juego en general, ¿vale? No es que lo mejore en el juego en general. Ahora sí, en cuanto al PvP, Con que el Durk solo puede considerarse en la Liga Master, pero girovil tampoco lo mejora demasiado, ¿vale? En esa Liga, la Liga Master, lo posicionamos en el puesto número 94, pero suele tener un mejor rendimiento en Liga Master Premier. Le gana a Swampert, le gana a Excadrill, a Gyarados, a Dialga, a Garchomp, pero pierde contra Giratina, Mewtwo, también contra Lugia, Zacian o Metagross. De todos modos, os comparto los IVs, ¿vale? De cada Liga para que lo tengáis en cuenta. Gurdur, bueno, primero de todo, Timbur, en la Copa Chica, el mejor de todos sería el 0-13-14, a nivel 15. Gurdur, en la Liga Super, sería el 0-15-15, a nivel 26. Conkeldur, en la Liga Super, sería el 3-15-15, a nivel 16 y medio. Conkeldur en Liga Ultra, el 0-15-12, a nivel 28. Y Conkeldur en Liga Master sería el 100%, el 15-15-15, a nivel 50 o 51, si lo pones de Best Buddy, ¿vale? Habrá incursiones exclusivas de 4 estrellas. Recordad que desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, Gurdur aparecerán incursiones de 4 estrellas. Estas incursiones solo se podrán derrotar de manera presencial, en persona, y una vez finalizada la incursión, Timbur aparecerá en grandes cantidades alrededor del gimnasio, en un radio de 300 metros, y durante 30 minutos estos Timbur tendrán la misma posibilidad de Shiny que los capturados durante las 3 primeras horas del evento. Así que básicamente esto yo creo que es para la gente que no lo puede jugar, ¿vale? Durante las 3 primeras horas, pues que tenga la posibilidad de conseguirlo en Shiny y de conseguir unos cuantos. Tendremos investigación de campo, ¿vale? Investigaciones de campo, temáticas, que, ojo, nos darán recompensas como Super Balls, Ultra Balls, y, por supuesto, encuentros con Timbur, con posibilidad de Shiny. El 100% de Yuve a nivel 15, que es el que podemos encontrar en investigaciones de campo, es el que tiene 563 puntos de combate. Es una buena oportunidad para conseguir el 100 así, ¿vale? Que yo no sé, haciendo un montón de investigaciones. A ver, a ver qué tal. ¿Consejitos que os puedo dar? Pues os puedo dar unos cuantos, la verdad, ¿eh? Por ejemplo, Mega Evoluciona a Mega Blaziken, a Mega Medicham o a Mega Lopuni para obtener más caramelos y aumentar tus posibilidades de recibir caramelos XL al capturar cada uno de los Timbur que captures. Porque son tipo lucha, ¿vale? Además de otros tipos que son, como el normal, el fuego y el psíquico. Pero, sobre todo, da igual cuál hagas, sino la que tenga más nivel de Mega, ¿vale? Para tener más chance de poder conseguir más XL, ¿vale? Que eso siempre viene bien. Si tienes una pulsera, ¿vale? Una Go Plus de estas o Go Plus Plus o lo que sea, gírala, o sea, ponla a girar paradas. Así puedes ir capturando de forma manual y no perder el tiempo girando paradas consiguiendo, pues, más experiencia y sobre todo que no se escapen tanto. Si no sabes dónde ir a jugar, puedes revisar el mapa de quedadas de la web oficial de Pokémon GO, ¿vale? Ahí hay un mapa donde, pues, están marcadas los puntos donde los embajadores de cada comunidad, ¿vale? De Niantic hacen quedadas, entregan regalos y hacen sorteos y hacen que el día sea más disfrutable. Recordad abrir regalos para llenaros de objetos y tener suficientes Pokéballs. Si no tienes muchos amigos, puedes dejar tu código aquí, ¿vale? En los comentarios de este vídeo o cualquier post de mis redes sociales y os podéis ir agregando entre vosotros, ¿vale? Lo digo porque ya os digo, ¿vale? Ya os digo que es interesante, muy interesante y más con los días que quedan hasta el Community Day que vayáis bien cargados para conseguir muchos Timbur, muchos Timbur Shiny, muchos caramelitos y mucho polvo estelar. KeyBronz, espero que os ayude, ¿vale? El vídeo, que reventéis el botón de likes. Comentadme si me he dejado algo que creéis. Oye, KeyBron, esto es importante, pues lo comentáis. Así nos ayudamos entre todos. Suscripción y campanita siempre y mucha suerte en tus capturas. ¡Vamos!